El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, y el subdelegado del Gobierno Central en Cádiz, Javier de Torre, han copresidido esta mañana la Junta Local de Seguridad en la que se ha constatado la excelente coordinación entre fuerzas policiales en el municipio. Javier de Torre se ha reunido previamente unos minutos con el alcalde en su despacho y tras atender a los medios de comunicación ha realizado una visita al cuartel de la Guardia Civil de Cuatro Vientos. En relación a la Junta Local de Seguridad, el alcalde ha señalado que se ha hecho un análisis de la situación de la seguridad en nuestro municipio, con unas connotaciones especiales por la dispersión de los núcleos de población. Tanto el alcalde como el concejal de seguridad Juan Manuel Odoñez han mostrado su agradecimiento tanto a los integrantes de la Guardia Civil como de la Policía Local para haber podido llegar a estos números de reducción de delitos e infracciones. Bueno, la verdad que es muy positiva por los datos que se han aportado tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil. Unos datos que van en decremento de lo que es la delincuencia en nuestro municipio y eso es que se está haciendo un buen trabajo de colaboración de ambos cuerpos de seguridad. Para mí como delegado es un reto seguir bajando este porcentaje y poder tener un municipio mucho más estable de lo que podía haber sido anteriormente. Hemos pedido al delegado que nos aporte un poco más de presencia de lo que es la Guardia Civil en diferentes zonas de nuestro municipio en las que creemos que hay un poco más de conflicto y en las que son quizás que están bastante ya identificadas sobre todo en la zona de la Bahía y en la zona de Miraflores y ellos van a colaborar con mucha más presencia a partir del 18 de este mes y a lo largo de todo el año que viene. En la misma, con la asistencia de representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local del municipio, hemos valorado, hemos realizado un análisis de la situación de la seguridad en el municipio de San Roque, de un municipio disperso, de un municipio con muchos núcleos de población y que, afortunadamente, hemos conocido los datos por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, unos datos que son más positivos al año anterior, con una reducción tanto de las infracciones penales como de los delitos, lo cual nos lleva a pensar que cuando comenzábamos este ciclo, este inicio, en este mandato de la Junta Local de Seguridad, temíamos que el incremento del número de desempleados, el incremento de los daños provocados por esta crisis descomunal que vivimos, pudiera hacer pensar que tuviésemos un mayor número de delitos o de infracciones y, afortunadamente, no ha sido así. Los números son parecidos a los del año anterior, pero a la baja, con unos descensos del número de infracciones de un 3% con respecto al año anterior y de un 4,5% con respecto al número de delitos. Y, por tanto, tenemos que mostrar la satisfacción de que presentamos mejores números, tanto por esa tarea, que hay que señalar nuestro agradecimiento, tanto de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras como de los miembros de la Policía Local de San Roque. En este sentido, el subdelegado del Gobierno Central en Cádiz, Javier de Torre, destacó que el trabajo conjunto y la coordinación han dado resultados y ha querido trasladar su felicitación a la Policía Local y Guardia Civil por esa colaboración ejemplar. Según de Torre, esta reunión sirve como lugar para expresar cuáles son las preocupaciones de la Policía Local y del Ayuntamiento para ir afinando y consiguiendo que la sensación de los ciudadanos de seguridad sea mayor y la atención que se presta. De Torre también se refirió a los dos grandes incendios sufridos en el municipio, tanto el de Torre de Guadearo como el de San Roque, que tuvieron grandes consecuencias para el medio ambiente, pero en los que se deben de felicitar porque no hubo desgracias personales. El subdelegado desveló que se ha visto algunos casos concretos en materia de seguridad sobre algunas barriadas más conflictivas en las que se va a reforzar la vigilancia con más efectivo de la Guardia Civil. Tenemos que decir, como bien decía el alcalde, la reducción de delitos y fracciones administrativas ha sido importante. Creo que ello debe dar tranquilidad a todos los municipios, a todas las pequeñas pedanías y núcleos rurales y urbanos que tiene el municipio de San Roque, porque, sin lugar a dudas, la dispersión de estos municipios hace complicada que podamos atender como se merecen todos los ciudadanos. Está claro que el esfuerzo que hacen tanto la Guardia Civil como la Policía Local en esta materia ha dado resultados. Yo creo que la coordinación es fundamental, no solamente de los propios responsables políticos, como somos el alcalde y yo mismo, sino de los propios responsables de la Policía Local y la Guardia Civil. Por ello, si es verdad, como bien decía el alcalde, las infracciones penales disminuyen ese 3% que mencionaba, cosa que nos parece significativa en una zona tan amplia como esta y, por lo tanto, de difícil vigilancia como la que estamos hablando, y los delitos disminuyen un 4%. También es significativa la disminución de los delitos contra el patrimonio, que estos han disminuido un 10%, con lo cual implica, pues como bien decía el alcalde, que esos temores que se tenían, que como consecuencia, pues del momento de crisis que atravesamos, podíamos tener un repunte de este tipo de delitos, como digo, se han bajado en esas cifras y me parece significativos. Es cierto que el número de fiestas importantes que se han desarrollado a lo largo de este verano ha hecho que tengamos que hacer un esfuerzo extraordinario por parte de las Fuerzas de Cuerpos Seguros del Estado. Hemos incrementado plantilla para atender, mediante la operación verano, todos los municipios costeros de las dos demarcaciones, de las dos comandancias, tanto de Algeciras como de Cádiz. Y, por supuesto, San Roque ha sido un sitio de especial vigilancia, porque tenemos zonas, evidentemente, muy atractivas para los que persiguen lo ajeno, y eso ha hecho que tengamos que tener ese plus de atención con todos los núcleos que circundan a San Roque en municipio. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizboi, también ha aprovechado la presencia en San Roque del subdelegado para pedir más inversiones para el ferrocarril entre Algeciras y Bobadilla, y se ha abordado temas como el plan Prepara, el Profea y el plan de reindustrialización. El alcalde confía en que un buen número de sanroqueños desempleados puedan acogerse al plan Prepara del Gobierno, y puedan acceder a las ayudas, sobre todo porque se tratan de personas y familias muy desfavorecidas. Es lo último que le he podido trasladar al subdelegado del Gobierno, como representante del Gobierno Central de nuestro país, para que los presupuestos generales del Estado del año 2013 piensen que la comarca del campo de Jiraltar necesita una inversión prioritaria, como es la culminación, la terminación de la Algeciras Bobadilla. Son ya varios años los que llevamos esperando el que se ponga al nivel del siglo XXI una vía de algo más de 176 kilómetros y que únicamente tiene unos pequeños tramos iniciados y que estamos esperando la financiación, por ejemplo, al primer tramo al que nace en Algeciras y termina en Almoraima, en Castellar. Una inversión de algo más de 56 millones de euros que espero que tenga la financiación en este presupuesto del ejercicio 2013 y que le demos la prioridad que así le ha dado la Unión Europea para que ese corredor central, para que no haya dudas con el corredor mediterráneo, ese corredor central que debe unir nuestros productos desde Algeciras a Madrid se convierta en una realidad cuanto antes y que podamos tener esa vía que tanta demanda las empresas aquí radicadas, los sindicatos y yo creo que todos los agentes sociales pueda ser una realidad cuanto antes. Sabemos de las dificultades que hay para completar esta inversión, pero entendemos que el Gobierno debe priorizar esta obra en la que coincidimos todos los agentes sociales del campo de Giraltar. Otro de los asuntos abordados ha sido la ejecución del Centro de Salud de San Roque, que se va a realizar con los fondos Profea y en el que van a participar tanto el Gobierno Central, la Junta y la Diputación, al igual que unas obras de acerado en campamento. Por último, se ha informado que el Ministerio de Industria ha simplificado los requisitos para que los pequeños empresarios y los autónomos puedan acceder al plan de reindustrialización del campo de Giraltar. El alcalde comentó que desde el Ayuntamiento de San Roque se va a ver la posibilidad de presentar un proyecto para contar en el municipio con un centro de información industrial que pueda ser subvencionado por estos fondos. Y seguimos contándoles otras noticias de la actualidad de este día. Les contamos que la Corporación Municipal ha celebrado un pleno ordinario en el que se han abordado nueve puntos en el orden del día. El más destacado ha sido la aprobación por unanimidad del Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales en San Roque. De igual modo, ha tenido lugar la aprobación provisional del expediente de innovación del Plan General de Ordenación Urbana para la modificación puntual del área de Los Pinos. En el orden del día se aprobó por unanimidad el expediente de contratación mediante concesión para la gestión del servicio público de unidad de estancia diurna con terapia ocupacional para personas con discapacidad psíquica en Villa Carmela, en la barriada de Puente Mayorga, y la adaptación del convenio colectivo reflejando las 37 horas y media semanales, los días de permiso, etc. Se retiró del orden del día aunque se presentó en asuntos de urgencia y se aprobó. Unidad por San Roque y Partido Popular se abstuvieron. Asimismo, aprobaron con la abstención de Partido Popular y USR una modificación de crédito de unos 439.000 euros procedente de ahorro en algunas partidas. Se aprobó con la abstención de PP y Unidad por San Roque. De igual modo, y con idénticas abstenciones, se retendrá la cantidad de 830.000 euros de las pagas extras de los funcionarios sin contar a las empresas municipales. Todos los grupos apoyaron solicitar subvenciones para seis programas de bienestar social por importe de 117.000 euros. En el apartado de mociones, todos instaron al SAS para la inmediata reanudación de las obras del nuevo hospital de la línea en base a una moción del Partido Socialista. También se aprobó por unanimidad una moción del Partido Popular para instar a la Junta para que realice actuaciones en el cauce del río Guadarranque y así evitar inundaciones. Y una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso de casación que interpulsa el Ayuntamiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la denuncia del Partido Independiente del Valle del Guadiaró, Jesús Mayoral, contra los presupuestos de 2007, el concejal delegado de Hacienda ha pedido calma a los trabajadores municipales ya que ha dicho dicha sentencia aún no ha sido recibida en el Ayuntamiento y una vez que sea notificada se realizará una valoración y se solicitarán informes a los habilitados nacionales para que estimen cómo se cumple esta sentencia. Mayoral, en declaraciones a Canal San Roque ha querido aclarar los detalles de la sentencia afirmando que aún el Ayuntamiento no ha recibido la notificación del fallo del Tribunal Supremo en el que se desestima el recurso municipal al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según el Edil de Hacienda una vez se notifique este fallo judicial el Ayuntamiento realizará una valoración y solicitará informes a los habilitados nacionales para que estimen cómo se debe cumplir la sentencia. Para Mayoral la forma que se podría barajar una vez examinados dichos informes sería una compensación salarial que deberá ser estudiada en cada caso ya que la situación de cada trabajador no es la misma. En el caso de los trabajadores ya jubilados y que han percibido este concepto también se estudiará la forma de acatar la sentencia sin que suponga una merma para la economía de estos trabajadores. Aquí que nadie se asuste que es que le van a decir usted tiene que devolver ahora dinero primero hay que hacer una cuantificación y los procesos pues puede ser de compensación de vía si a alguno le ocurre o puede estar porque sea de compensación de que se le tenga que estar congelando su sueldo hasta que supere lo establecido legalmente si está por encima de los límites legales que estaban en el año 2003. Nunca va a tener que pedir ningún empleado dinero al banco para devolver al ayuntamiento. Esa no es la vía porque además no puede ser y además estamos incluso ya se está rebajando también salarios en la administración en el propio ayuntamiento y la gente tiene su vida y por lo menos al nivel que está pues tú no puedes hacer un sacrificio y además que no es culpa de él y si algo ocurre después de todo el proceso y alguien se siente que está perjudicado pues ya sabe quién son los culpables que están señalados en una sentencia incluso aprobada por el Tribunal Supremo que acuden a la vía ordinaria penal individual o colectivamente y los señores que han hecho esto pues que lo paguen. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Hacemos una breve pausa